Si sabes en qué ciudad estoy, pues ya sabes dónde vas a ver un video hoy, chava. Bueno, ya lo sabes por el título. Igual. ¡Bienvenido, Valencia! ¡Bienvenido, Valencia! Like, suscríbete y vamos allá. Este es el Buenos Días de Valencia. Campana por aquí, campana por allá. Y esta es la calle donde nos estamos quedando, justo en Calle de los Cerrajeros. Y por acá dice Carrer del Mayán. No sé si se pronuncia así, pero quería comentarles que casi todas estas calles están señalizadas en valenciano y en español. Porque acá en Valencia se habla valenciano. Bueno, básicamente en la comunidad valenciana se habla valenciano. Y pues solo quería mostrarles que la calle donde nos estamos quedando es súper céntrica. Porque justo para allá tenemos el mercado y para acá tenemos la Catedral de Valencia. Bueno, básicamente estamos literalmente en el centro. Y podemos ir caminando a todos los puntos, pues, del casco de la ciudad. Así que vamos. Ok, siempre te tengo que dar un contexto. Es que Valencia es la capital de la comunidad valenciana. Esta era la única comunidad autónoma española que me faltaba por visitar. Y aquí estamos, enamorándonos de otro lugar de este país con un encanto único. Tu lengua es el valenciano. Y claramente sí. Como me han visto mencionar en varios videos míos, en España no solo habla castellano. Así que si te gustaría vivir en una ciudad con otra lengua oficial, una recomendación es que te acerques a ese idioma. Eso te abriría puertas. Pero ok, vamos a conocer Valencia empezando desde arriba. Y como todo lo que sube previamente tuvo que estar abajo, empezamos subiendo a la iglesia de Santa Catalina, pues, a la torre de Santa Catalina. Esta es una de las torres que te permite tener una vista preciosa de Valencia. Nos tocaron unos 120 escalones y el precio fue de 2 euros. Pero valía totalmente la pena. Nos dijeron que en 20 minutos se cierra. A ver si se cierra con nosotros aquí adentro. No tendría ningún problema de vivir en una torre de Valencia. Como Fiona. Como Fiona y Shrek. Llegamos. Una de las razones por las que estoy caminando por esta plaza, que además de ser súper céntrica y estar a 200 metros de donde me estoy quedando, es porque justo detrás de mí tengo lo que en su momento fue una de las casas más estrechas de Europa, si no la más estrecha, y una de las fachadas más estrechas de Europa. Ya no lo es. Hace mucho tiempo dejó de serlo. Pero, pues, bueno, sigue aquí. Mide 107 centímetros. Antes vivía una familia ahí. Y es súper interesante porque se dice, el primer piso era el baño, el segundo el comedor, el tercero el cuarto y tal. Yo lo miraba y decía, tan estrecho. A mí me cabía la duda de cómo podía vivir diferentes personas ahí. O sea, para mí era un edificio o algo, pero no. Era una sola casa y cada piso, pues, era una estancia de la casa. Igualmente sigue siendo súper peculiar vivir en algo tan estrecho. Y no me imagino la vida de las personas que vivían aquí, que era una familia. Con lo que yo engordé en pandemia. Si engordo ahí adentro, cuando se acaba la pandemia tengo que hacer ejercicio. Vamos a salir de la casa. Mira, este lugar es súper curioso. Se llama Plaza La Redonda. Y literalmente es una plaza redonda. Lo vimos desde arriba cuando subimos a la torre. A esa torre. Y, pues, se ve increíble. Abajo lo que hay son diferentes puestecitos de souvenirs. Cafeterías que algunas están cerradas ya. A menos de 10 metros de la torre de Santa Catalina nos encontramos con la horchatería de Santa Catalina. Y, bueno, me acabo de despertar. Subí 120 escalones de una torre. Vi las ciudades de arriba. Yo necesitaba ya desayunar. Así que voy a empezar probando algo que nunca he probado y es precisamente la horchata. Esta es una bebida refrescada. Originaria de Alboraya. De aquí, precisamente de Valencia. Casi todas mis amistades de aquí toman horchata. Yo, sinceramente, nunca había tenido interés en probarla. Pero, oye, estoy en Valencia. Y en una horchatería con 200 años de antigüedad. Hasta la infanta Isabel tomó horchata aquí. Tienen una mesa en su honor. O sea, voy a tomar horchata por primera vez. Y en este lugar tan importante. Este es el momento. A ver, la horchata es algo que yo se lo veo beber a muchísima gente aquí en España. Veo que lo compran mucho incluso en el supermercado. La versión de supermercado, claramente, que no tiene la misma calidad que una horchata, pues, cera o como sea que sea. Y yo nunca la había probado. Nunca he probado la horchata. Visualmente me parece ver como una leche o algo así. Pero bueno, hoy va a ser mi primera vez y me parece que parece. Bueno, así es como se ve. Está fría. Vamos allá. Voy a probar mi primera horchata. Sabe super bien. Sí. No me lo parece. Esta es la natural. Yo le dije a ella que yo nunca había probado ninguna horchata que me pusiera. La más natural y la más básica. Y pues sabe super bien. Sabe como dulce, como harina. No sé, ese es el sabor que yo le percibo. Visualmente me pareció una leche o algo así. Entonces, a mí la leche no me encanta. Así que yo pensé que no me iba a gustar. Pero la verdad me gusta. Eso sí, no es algo que yo bebería diariamente. No es el tipo de bebidas que me gustan. Pero es muy refrescante. Es bastante dulce. Y personalmente esta que probé, pues me gusta muchísimo. Así que voy a disfrutar mucho. Mi primer vaso de horchata. Salud. No sé si está quedando claro, pero Valencia está siendo bien caminable. Todo lo que he hecho ha sido una cosa al lado de la otra. Ahí ven la torre que subimos. Y acá estamos en la Plaza de la Reina. Justo después de salir de la horchatería. Esto que vemos es la Catedral de Valencia. Preciosa, imponente, sagrada. El ambiente en este lugar no tenía precio. Me la pasé súper bien. Solo mirando para los lados. Porque además era precioso. Donde quiera que miraras, había arte, había magia, había belleza. Había buena vibra. Pero vamos a entrar a la Catedral. Porque lo que hay adentro te va a dejar boquiabierto. Estamos en la Plaza de la Reina y he de decirte que llevo aquí dando vueltas en el mismo lugar como 10 minutos. Porque es que es increíble la vibra, el lugar, el ambiente. Hay arte por todos lados. Hay gente feliz, gente emocionada. El clima nos acompaña. Ideal. Entonces, detrás de mí tengo la Catedral de Valencia. Y me muero ya por entrar. Porque allá adentro se encuentra supuestamente el Santo Grial. Así que yo necesito vivir esta experiencia. Además, esta catedral se ve desde nuestra habitación. Así que nosotros desde que llegamos ya la estábamos viendo desde arriba. Decíamos, tenemos que ir a ese lugar porque es impactante. Y sí, escuchaste bien. La copa que Jesús utilizó en la última cena para beber se encuentra en Valencia. Y si te interesa saber cómo llegó hasta aquí, porque hay muchas especulaciones, leyendas e historias. Te voy a dejar un link en la biografía para que te empapes de ese tema. Estaba aquí adentro y que yo claramente me sentía súper afortunada de poder hacer este recorrido para terminar viéndolo. Así que vamos a ver qué nos encontramos en esta Catedral de Valencia. ¿En algún momento tienen problemas para pagar en efectivo en la Catedral? Que sepan que ahí tienen un cajero. Sí, información importante porque no hacer tampado con tarjeta y pues la gente se volvía loca buscando un cajero cuando literalmente había uno enfrente. La Catedral era preciosa y en mi opinión bastante peculiar. Su estilo arquitectónico, pues bueno, para mí era una mezcla de neogótico valenciano, barroco, neoclásico. Tengo una experiencia visitarlo aquí. Íbamos a hacer la cola para subir a la torre, pero se demoró muchísimo y ya habíamos subido a una. Así que decidí entrar al final recorrido de la Catedral. Nos costó 9 euros por persona. Te dan una audioguía y te va explicando cada estancia. Realmente siento que vale la pena porque es imponente y mística. Y aquí está tu youtuber, parada delante del Santo Grial. ¿Qué soy yo? Bueno, esta es la capilla donde lo tienen. La verdad es que me costó un poco verlo, quizás por la iluminación y lo lejos que estaba. Pero yo me tomé mi tiempo para apreciarlo porque para mí yo estaba cumpliendo un hito en mi vida. Luego de esto salimos y seguimos caminando por los alrededores. Yo me llevo el recuerdo de lo que acabo de ver. Y me encontré con esta puerta, con este arco neogótico valenciano preciosísimo. Acabo de cambiarme toda la ropa, aquí mismo, en el medio de la calle. Porque, bueno, mira nuestro culto ahí. Porque yo quería mi foto aquí. Vayan a verla en Instagram. En este punto creo que perdí la vergüenza de hacer cualquier cosa en público porque aquí me ves cambiándome. Pero realmente tengo a mi esposo bien entrenado para hacerme buenas fotos porque qué clase de fotos me acaba de hacer. Y Valencia empieza el fin de semana grande de sus fallas. Las calles están llenas de valencianos y visitantes que fotografían los monumentos antes de despedirse de ellos en la crema del domingo. Pero lamentablemente no este domingo. Así que lo siento mucho, no pude presenciar las fallas de Valencia. Pero no podía dejar de comentarte que esta es una celebración patrimonio de la humanidad. Y uno de los puntos de interés más grandes que tiene Valencia. Esta ciudad se llena de estas imponentes e increíbles esculturas de cartón, madera, que se preparan durante todo el año. Y el último día de las fallas son quemadas. O sea, imagínate presenciar cómo queman en una ciudad unas esculturas enormes y preciosas. Y la verdad que es toda una experiencia. Esta no fue mi oportunidad de conocerla, pero estoy segura que en un futuro podré presenciar las fallas y documentarlo para ustedes. Pero me puse de suerte porque salí y justo frente al ayuntamiento me encontré con este espectáculo. Esta no fue mi oportunidad de conocerla. Estaba de suerte por la ciudad. O sea, estoy en el caso de ustedes que se solicitan el ayuntamiento de la ciudad. Y ahora mismo estoy frente con frente a uno de los dos espectáculos. lugares representativos de valencia si por alguna razón existiría la manera de hacer este vídeo siglos atrás esta acción sería salir de la ciudad y es que estoy frente con frente a las torres de cerrar esta vendría siendo la parte que da para la ciudad la ciudad la entrada y bueno pues salida y nosotros como venimos de la ciudad de allá venimos pues vamos a salir, mira estas puertas Dios mío así entre ellos a tus corazones a sus casas a sus teléfonos a su youtube antiguamente esta era una de las formas de entrar a valencia cuando estaba rodeada de una muralla supongo que para así se ve la entrada la verdad es increíble imagínate venir con tu caballo cargado de lechugas para venderlas en un mercadillo allá adentro y tener que pasar por aquí Dios mío que tiempos y es que precisamente una de las cosas que más disfruto de España es ese sincretismo entre pasado y presente que hay en la mayoría de sus ciudades y esa estética tan cuidadosamente bella y peculiar que tiene cada ciudad la variedad que puedes encontrar en un solo país es increíble y como valencia creo que lo tiene todo pues pasamos un ratico por la playa La Vibra de Valencia un domingo por la tarde inigualable Tengo otra cosa buena para decir de Valencia que bueno también tiene que ver que vine en la entrada de la primavera que es mi época favorita del año por cierto dentro de poco es mi cumpleaños bueno nada tengo algo para decir y es que Valencia huele bien o sea donde he estado en esta ciudad huele súper bien no sé si es por el tipo de plantas y árboles que tiene por toda la ciudad no sé si también es que está llena de flores pero Valencia huele bien Nuestro plan era ver el atardecer en la ciudad de las ciencias y las artes pero queríamos ir caminando por los jardines del Turia esta zona que ve señalada de verde era un antiguo río que decidieron desviar y convertir pues la zona por donde pasaba el río en unos jardines a mí esto me parece uno de los mejores proyectos que puede haber en esta ciudad porque no se desaprovechó el espacio donde estaba el río ahora mismo estamos pasando justo debajo de uno de los puentes que atravesaba el río la verdad que es bien emocionante caminar por ahí y encontrarte los diferentes puentes que en su momento atravesaban el río igualmente hay centros deportivos hay personas montando bici te puedes sentar y relajarte la verdad es una experiencia interesante así que luego de caminar bastante por aquí llegamos a la ciudad de las ciencias y las artes y como estás viendo Valencia es bien caminable hemos tenido que usar muy poco el transporte público aquí porque a casi todos los lugares puedes llegar caminando en muy poco tiempo lo mismo te doy un dato curioso de esta ciudad y que es la segunda ciudad en el mundo con más semáforos solo después de New York pero bueno vamos ya para la ciudad de las ciencias y las artes porque este es uno de los lugares que más me emocionaba mostrarte en este vídeo no les pasa que cada vez que vienen a una nueva ciudad de España que conocen una nueva ciudad de España se quieren quedar a vivir ahí y se plantean que ese puede ser su futuro hogar sí soy este lugar que parece directamente un viaje al futuro es la ciudad de las ciencias y de las artes es un complejo arquitectónico cultural y de entretenimiento de Valencia y en mi opinión la experiencia empieza desde que lo ves luego de saber que su inauguración fue desde 1998 hasta 2005 y que yo lo estaba pisando en 2023 solo me imagino lo que habrá pesado la gente que lo vio por primera vez si a mí me impresiona en estos años imagínense a la gente de esos años atrás curiosidad te digo que tiene el Oceanographic es el acuario más grande de Europa con 100.000 metros cuadrados lamentablemente ni a la ciudad de las ciencias ni a la ciudad de las artes pudimos entrar porque ya era muy tarde y ya iban a cerrar encuentro justo en el medio entre la ciudad de las ciencias y la ciudad de las artes estos son museos la verdad que son increíbles son centros investigativos también y pues nada tú los puedes recorrer puedes entrar pero yo creo que la manera correcta de conocer este tipo de lugares es dedicándoles un día entero a recorrerlos así que si vienes con poco tiempo a Valencia quizás a lo mejor entrar no es la mejor opción pero pasar por fuera es algo que no tiene pérdida porque la vibra el ambiente y en general el lugar que es precioso yo nunca había visto algo así y ahora mismo estoy como que me siento en el futuro no sé para mí esto está precioso incluso allá enfrente hay césped y la gente va se sienta pasó un día agradable y esto lo amerita el ambiente se presta para eso pero como todo en Valencia creo que este vídeo va a tener que tener una segunda parte que en algún momento tendré que venir a grabar porque Valencia tiene muchísimo para ofrecerte y yo vine con muy poco tiempo y no pude conocerlo todo pero definitivamente esta ciudad te deja boquiabierto y merece la pena todas las visitas que quieras hacerle a lo largo de tu vida imagínate vivir en esta ciudad tener que hacer una tarea para la escuela y venir a hacerla aquí o sea sentarte en uno de esos bancos y venir a escribir tu tarea aquí o a relajarte Chama es que ¿qué es esto? o sea de hecho esto no pagas por recorrer este jardín esto simplemente es pertenece a todo el exterior de la ciudad de la ciencia y las artes o sea puedes caminar por aquí tranquilamente sentarte lo que sea la verdad es una experiencia es súper bonito y ya te digo esto este lugar es impactante e impresionante desde que llegas a él sin entrar siquiera aunque definitivamente me perdí muchísimo de Valencia por falta de tiempo las ganas que me deja de volver a visitarla son bastante grandes hoy había caminado como hace mucho tiempo no caminaba porque iba de un punto de la ciudad al otro ahora estamos frente al mercado central es otro de los lugares imperdibles de Valencia y lamentablemente ya para esta hora estaba cerrado además de que era domingo pero las vistas de todo lo que hay alrededor de este mercado no tienen pérdida y yo andaba buscando la auténtica paella valenciana porque si una de las cosas que identifican a Valencia es lo rica que son sus paellas de aquí es la paella aquí es donde tienes que probar la paella como dicen los valencianos lo otro es arroz con cosas así que si esto es Valencia una cosa que sí o sí no puede faltar es probar la paella bueno justo encima de esta mesa tenemos una paella valenciana que es con pollo y unas de mariscos esta paella acaba de salir la hicieron aquí mismo o sea es preparada al momento la verdad es que se demora un poco pero bueno vamos a probarla ya es la paella valenciana que es con pollo yo esto no lo sabía yo pensé bueno yo tenía como imagen de paella esto que ven acá y pues aquí me enteré que la paella valenciana es paella con pollo así que vamos a probarla está buenísimo realmente valió la pena cada céntimo en casi todos los locales de Valencia te vas a encontrar que venden paellas así que no va a ser difícil encontrar una mi postre fueron unos buñuelos que encontré por la calle y estaban exquisitos ahora mismo voy a entrar a probar el agua de Valencia todo el mundo me la ha estado recomendando pero además me recomendaron este lugar que parece que la hacen súper rica así que vamos a ver a ver tú pensarás que el agua de Valencia es que voy a tomar agua no 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 yo no voy a tomar un agua especial el agua de Valencia es una bebida un cóctel que se preparan en Valencia así que vamos a probarlo el lugar era preciosísimo y céntrico se llama café de las horas y tenía un ambientazo y claramente todo el mundo tomando agua de Valencia así que vamos a despedir este vídeo con un brindis de una bebida típica de Valencia pues nada vamos a probar el agua de Valencia el cóctel típico de Valencia tiene champán, tiene cabra, tiene zumo de naranja, tiene boca, esto es una bombita pero se siente súper rico así que vamos a probarlo ya wow está súper bueno siento que me puedo tomar tres jarras de esto y voy a salir de aquí tinky winky pero está muy muy rico recomendadísimo la verdad es que nunca lo había visto en ningún otro lugar así que con este brindis de agua de Valencia me despido de una de las mejores ciudades más lindas que he conocido y de las cuales definitivamente voy a tener que volver quizás para vivir no lo sé pero créeme que me lo planteé porque tiene todo lo que me gusta en fin el futuro es incierto y lo que tenemos es el ahora estoy agradecidísima por haber conocido este lugar y sigo sorprendiéndome contigo España nos vemos en un próximo vídeo sin el amor sin el amor sin el amor no hay vida sin el amor sin el amor no hay problema 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 no hay río 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 Amén.